A bailar todo mundo Yo, 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 por ti me estoy muriendo Tú, 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 que no me quieres nada Yo, 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 por ti me estoy muriendo Yo te preguntaba, que si me querías Y me contestaba, sí, sí, vida mía Yo te preguntaba, mami, que si me querías Y me contestaba, sí, sí, vida mía No me quieres nada, no me quieres nada No me quieres nada, no me quieres nada Música Tú, 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 que no me quieres ya, yo, 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 por ti me estoy muriendo mami Tú, 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 que no me quieres ya, yo, 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 por ti me estoy muriendo Yo te preguntaba mami si así me querías y me contestaba sí, sí, vida mía Yo te preguntaba mami si así me querías y me contestaba sí, sí, vida mía No me quieren nada, no me quieren nada, no me quieren nada, no me quieren nada Vaya serio, ¿eh? Bueno, y con cariño, para las familias calenteras y los garajos Yo te preguntaba, que si me querías, y me contestaba, si, si, vida mía Yo te preguntaba, mami, que si me querías, y me contestaba, si, si, vida mía No me quieren nada, no me quieren nada, no me quieren nada, no me quieren nada